Bueno, vecinos de Playa Hermosa, ¿qué le estuvieron pidiendo al Intendente? El señor Intendente... Vamos un poquito para el hall, porque ha empezado nuevamente a llover y bueno... Sí, bueno, tras reiterados reclamos por el desmalezamiento, la recolección de basura, la desmejora, cómo va desmejorando continuamente lo que es Playa Hermosa, y bueno, estuvimos reunidos con el señor Intendente en marzo, de marzo ahora no hubo respuesta alguna, o sea, nada, de nada de nada, y bueno, primavera, el verano, los pastos crecen, o sea, ya la plaza, ahí dejamos las fotos, todo lo que sacamos de ahora, los pastos tapan el tobogán, por ejemplo, de la plazoleta, entonces cosas que, o sea, no son que estamos pidiendo, a ver, traigan algo que sabemos que por ahí puede ser costoso, loco, que esté fuera del alcance de ello, simplemente que el municipio se encargue de lo que es Playa Hermosa. Después, bueno, otra de las cuestiones, eso es lo más importante para nosotros, más un día como hoy que llueve, allá caen dos gotas, con el tema de la termoeléctrica que rompió todo el camino, ese era un camino bastante bueno para poder salir, hay calles que la máquina ha movido la tierra, eso se hace, o sea, hacemos rally, wheelie, y nos quedamos empantanados, también hay autos que ya se quedan empantanados. En lugar de ser una mejora, es al contrario, al contrario, porque van barriendo la piedra, la termoeléctrica nosotros la padecimos, arreglaron cuando vino Pujaro, y bueno, y todo, hasta el portón de la termoeléctrica tiraron un colchón de piedra como de 20 centímetros, no quiero mentir, pero nos taparon lo que es las cunetas, viste que había unos cunetones grandes, que es el agua que va de arroyo, que hace todo para llevar, eso se tapó, o sea que el agua queda ahí en la calle, que se mete para adentro del barrio, y bueno, arreglaron hasta ahí, entonces nosotros, hasta la termoeléctrica vamos bien, y después, bueno, efecto a cómo el vehículo pueda llegar. Hay muchos que están en la primer cuadra, en la calle Mar de Plata, que tienen que dejar sus vehículos sobre Dreyfus, con el peligro de que si llueve fuerte, es de noche, porque como no hay iluminación, se lo pueden llevar puesto y que de arriba un pino, pueden pasar un montón de cosas, entonces no estamos pidiendo nada, loco, somos vecinos, no somos ignorantes, somos gente que trabajamos, que salimos, hay muchas chicas que son maestras, mi esposo que hace trabajo industrial y tiene que salir sí o sí, o sea, tienen que salir, hay que salir. Y después otro de los temas que también nos inquieta y nos preocupa es la posta de salud, la posta de salud totalmente abandonada, porque en abril o junio o algo así, barrotearon la puerta, sabemos que hay personas que van a hacer esas maldades en Playa Hermosa, en Playa Mansa, en Arroyo Seco, en todos lados, pero se decidió por XX, que no lo logramos entender todavía, no tuvimos una respuesta acá hoy sobre ese tema. No, no, se pasó a un particular, se está arreglando un domicilio particular, no entendemos el por qué, porque a ver, si hubo una bajada de dinero para arreglar la posta de salud, bueno, que sea destinado a la posta de salud, yo puede que mañana, digo yo, no tengo mi vida comprada, puede que mañana me muera, puede que mañana me mude, puede, no sé, puede pasar un montón de cosas, pero que lo que uno hizo, lo que uno está luchando, quede ahí en el lugar, que la posta de salud, que fue una lucha de mujeres durante años y que funcionaba hace 6 años en ese lugar, ahora de repente es algo emergente que tiene que estar en otro lugar, o sea, cosas locas, descabelladas que uno no entienda, a ver, compraron una puerta, nosotros le dijimos al señor intendente, le donamos la puerta, pero que siga funcionando en ese lugar, o sea, las ampliaciones, los arreglos, se donó un aire acondicionado de ADM, que fue el que se robó, que lo volvieron a devolver, o sea, fue una sustracción con devolución, o sea, no es que se robó y no se devolvió, se devolvió, que lo coloquen donde tenga que colocarse y que las mejoras vayan a la posta de salud, que yo no tengo nada, o sea, con el particular, pero, por ejemplo, yo hubiese puesto mi casa, bueno, sí, vengan a hacerlo acá, de paso hago que me la arreglen toda, sí, mira, hacemos así, hacemos así, va, con durlo, todo esto, como están trabajando, ¿verdad? Y yo después del año que viene digo, miren, yo no quiero alquilar más la casa, no quiero poner más mi casa para que vengan acá, porque me voy a mudar a mi casa. Y todo lo invertido, o sea, es como que ilógico, ¿no es cierto? Yo no sé si los vecinos solamente lo vemos o no, o no sé. No, y que ustedes son los que están allí, y son los que tienen la opinión. Nosotros somos los que vemos, ahora quieren imponer como que un comedor. Bueno, perfecto, a ver, no sé a dónde han preguntado, a qué han censado, porque nadie pidió un comedor. Acá todos los que vinimos hoy, y más la gente que estuvimos reunidas el día sábado allá en Playa Hermosa, que fueron más, hoy por la lluvia, bueno, muchos no pudieron venir, nadie pide un comedor. Es decir, ustedes tienen trabajo y los chicos pueden comer. Los chicos pueden comer, y la mayoría de los chicos van a la escuela 6036, o sea que sabemos que reciben su ración de alimento al mediodía, a los de la mañana y los de la tarde también, desde los chiquitos de preescolar, de jardín, ya reciben su ración de alimento. No digo que nos cuesta llegar a fin de mes, porque hoy a todo el mundo nos cuesta llegar a fin de mes, y estamos ajustados. Lo que sí digo, que no veo la necesidad, entonces yo les comentaba recién al señor intendente que allá hay muchas mujeres que desde sus casas hacen viandas y uno las ve en el... y gente que las compra. Nosotros, por ejemplo... Sí, te escuchaba comentar eso. Un muchacho, qué sé yo, hace pollo los días jueves, viernes y sábado, o sea, y los venden a un precio accesible que uno le puede comprar, o sea, 16 mil pesos, o sea, que en otro lado está mucho más caro. O sea, no hay como esa emergencia, la emergencia hoy. Hoy la emergencia es que las garitas estén sin los pastos como están, que después decimos, bueno, el dengue, descacharren, esto y el otro. Yo digo, bueno, a ver, ¿en qué planeta? ¿Dónde? Porque acá, o sea, vengan y vean acá. Y después el espacio ese verde cedido donde está la plaza y donde está la posta de salud, que fue donado justamente para que funcione como pulmón de playa hermosa por el tema de las cerealeras. No lo están explotando. No lo están explotando. En un tiempo, el año pasado, fueron del Club Amigo de la Estación y daban las prácticas a los chicos de allá. Era bueno porque se concentraban los chicos, iban, iban las madres, todo un movimiento, pero resulta que, al no estar cercado, se meten los caballos, hacen sus necesidades, hacen demás. Entonces, los profesores tenían que ir, limpiar, antes de hacer las prácticas. Entonces, yo decía, desaprovechar todo ese espacio, que es un campo, si vos lo ves, es un campo, y no estar aprovechándolo. Entonces, eso es lo que por ahí indigna. Y entonces, yo digo, a ver, ¿nos querés solucionar con un plato de comida que nos estamos pidiendo? A las necesidades básicas, como es la iluminación, el desmalezamiento, poder salir y entrar como corresponde de un barrio. No estamos pidiendo pavimento, simplemente, tiren piedra, ensanchen el camino, porque el pasto va comiendo, la calle va entrando, y las piedras que fueron tiradas en su momento, ya están perdidas entre el pasto. Entonces, no son cosas ilógicas, como hay una calle que está cortada por una cuneta, y cuando empezó toda la obra de la ruta, que fueron sacados los tubos, cuando tuvimos la reunión en marzo con el señor intendente, le planté, ¿por qué no reutilizar esos tubos, ponerlos ahí, tapar esa calle, y que se pueda circular? O sea, los que llevan a los chicos a tomarle el transporte, tienen que saltar esa cuneta, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No era nada que tenían que invertir. Se sacaron warray de lo que era la ruta, y yo pedí que se los podía poner, como está acá en la plazoleta, de acá, de acá, y cercar lo que es la plaza para que los caballos, los animales, no puedan entrar, y uno ir con el hijo, con el nieto, yo tengo mis nietos chicos, ir con mis nietos, llevarlo y que puedan disfrutar de ese lugar. Claro, cosas simples, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se puede hacer después de esta reunión. Simple, ojalá que sea para bien.